Es impactada violentamente por un motociclista que irresponsablemente quiso adelantar al bus de transporte público pasando por el paradero. La mujer desciende y de un momento a otro aparece el hombre en la moto a toda velocidad. Producto del atropello, la mujer queda tendida en el suelo, adolorida. Personal de la subgerencia de fiscalización y de la unidad de rescate de Surco llegaron hasta el cruce de las avenidas Jorge Chávez y el Girón Franklin Roosevelt y atendieron a la mujer que fue identificada como Sandra García Sánchez. La señora se quejaba que le dolía mucho la pierna izquierda y llegó el personal de Serenago y tuvimos que llamar a la unidad de rescate. Consciente del error que cometió, el conductor de la moto se quedó a auxiliar a la mujer. Pero el motociclista no se retiró, no le ayudó, ¿no? No, no se retiró, estuvo ahí esperando. Incluso le habló a la señora para ver si necesitaba algo. Una imagen que deja en evidencia la imprudencia de muchos motociclistas que recorren de manera temeraria las calles de Lima. Los peatones afirman que se ven expuestos a diario por el paso de estos vehículos. Ellos no respetan, no respetan. Ellos se avanzan, piensan que quieren ganar al carro. Se meten nomás. Se meten por la vereda. Yo estaba pasando con mi nieta y viene un venezolano con la moto y se me dijo, ¿qué pasa? Las motos lineales sí, o sea, sí se meten en la vereda. Una vez estaba con mis papás y casi me atropella por meterse, pues, ¿no? Y si mi papá no me jala, me atropellaba, literal. ¿Y ni siquiera se hace responsable? No, pasaron largos, como que si no le importara. Y no solo los peatones, son los agraviados. Los conductores de autos se quejan de que los motociclistas se meten en medio de los vehículos, hacen giros bruscos y circulan por encima del límite de velocidad permitido. Demasiados motociclistas y no respetan las reglas, nada. ¿Y que van a mucha velocidad? Sí, no respetan. Ellos tienen que estar atrás de uno. Ellos van zigzagueando. ¿Usted ha tenido problemas con ellos? Sí, porque encima son atrevidos. Tal como afirman los conductores, la mayoría de estos motociclistas son trabajadores de las empresas de delivery como Rappi, Globo o Uber Eats. A veces los chicos de delivery, ellos son porque están apurados quizás, ¿no? Y en eso no se dan cuenta, chocan. ¿Y cuántos accidentes he visto? ¿Usted ha visto que ha atropellado también a personas? Sí, he visto. Las motos han salido volando. Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú hay cerca de 90 mil accidentes al año, con un promedio de ocho fallecidos al día. El 23% de esos accidentes fueron provocados por motos, mototaxis o triciclos motorizados. Y atención.